En nuestro viaje estamos en una zona notable de la Argentina, en Villa Traful. Allí se realizó el campeonato argentino de slalom para canoas, la final. Hubo antes fechas en el río Atuel, el 25 de marzo en San Rafael Mendoza, en el río San Juan, en San Juan. Y en el río Traful, allí en ese río Traful tan atrayente con aguas transparentes. Fue organizado por el Argentino Kayak Club y fiscalizado por la Comisión de Aguas Blancas de la Federación Argentina de Canoas. También hubo una colaboración en el auspicio de la Dirección de Deportes y Turismo de Neuquén. Hablando de Neuquén, nuestra felicitación a Marcela Ester y Juan Diego Lorente, el gran promotor del atletismo en Neuquén. Quien además me atendió a las mil maravillas cuando estuve por los selectivos para el Maratón Adidas de la República Argentina. En esta final del campeonato argentino de slalom para canoas, participaron kayakistas de todo el país. Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Mar del Plata, Necochea, Rosario, Entre Ríos, General Roca, Río Negro, Bariloche, Comoró, Rivadavi, Puerto Deseado, Santa Cruz. Hubo categorías junior hasta 18 años, senior de 18 a 35 años, maxi más de 35, ahí podía haber estado yo. Da más, una sola categoría. ¿Cómo se hace esta competencia? Salen de a tres botes por vez, tomándose el tiempo de salida del primero y el de llegada del último. Se suman las penalizaciones de todo. Estas escenas fenomenales nos fueron enviadas por Andreas Düster, a quien le agradecemos, porque podemos mostrar cómo se entretienen y además la pericia de los kayakistas argentinos. Los ganadores en cada una de las categorías fueron los siguientes. Junior, Ricardo Pérez de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Senior, Jorge Hércoli de Buenos Aires. En Damas, Vanessa Ramallo, tiene 16 años y es de Neuquén. En Maxi, Francisco Sierra de Buenos Aires. Hay que destacar la excelente tarea del joven Ricardo Pérez de Puerto Deseado. Este deportista ha demostrado ser el mejor kayakista de Aguas Blancas del año 89. Obtuvo no solo los mejores tiempos en su categoría junior, sino que superó en las dos últimas competencias a los participantes en la categoría senior. Tuvo los mejores tiempos absolutos. Hay que tenerlo en cuenta a Ricardo Pérez, pues en Barcelona 92, luego de 20 años, el slalom en kayak volverá a los Juegos Olímpicos. El año próximo, el campeonato argentino slalom tendrá cuatro fechas. En Tucumán, en febrero, en San Juan, en Semana Santa, en Mendoza, en agosto y en Neuquén, en septiembre.